¿Qué es la abrasión dental? La abrasión dental se puede definir de dos maneras diferentes. Puede referirse al desgaste del diente o dientes, especialmente cuando se usan con frecuencia cepillos de dientes o palillos de dientes. En otras ocasiones, la abrasión dental o la abrasión por aire es una técnica dental que se puede emplear en lugar de taladros dentales para eliminar pequeñas cantidades de caries. En la definición anterior, la abrasión dental puede ocurrir en una variedad de circunstancias y puede bañar los dientes. Una causa común de la abrasión es el cepillado duro, que en última instancia puede hacer que los dientes tengan un aspecto con muescas, especialmente alrededor de la línea de las encías. Los dentistas están ansiosos, por recordar a los pacientes que cepillarse más fuerte no es mejor. En cambio, el cepillado frecuente con un cepillo suave ayudará a minimizar la caries dental sin causar daño a los dientes, especialmente cuando se combina con el uso de hilo dental regular. Si bien los dientes pueden tardar años en verse dramáticamente diferentes como resultado de la abrasión dental, la forma en que se sienten los dientes puede cambiar antes. Dañar el revestimiento externo de los dientes puede causar dolor dental y sensibilidad dental a la temperatura. Aquellos que se realicen exámenes dentales con regularidad tendrán signos de abrasión dental señalados por un dentista que luego podrá hacer recomendaciones sobre cómo minimizar esto en el futuro. A veces, la abrasión severa puede requerir un y llenado u otra reparación. Esto no siempre es necesario, y los dentistas pueden simplemente conseguir que los clientes detengan cualquier comportamiento que esté resultando en problemas con los dientes. La otra forma de abrasión dental se refiere a una técnica que no emplea un taladro vental. Llamado abrasión por aire, este procedimiento utiliza aire comprimido para soplar un polvo especial a base del metal en un diente para eliminar la caries. Algunos dentistas comercializan esto como odontología sin taladro y puede ser especialmente útil para aquellos que temen el ruido o la vibración del taladro vental, o que temen las inyecciones de novocaína. Puede que no haya necesidad de ningún tipo de adormecimiento de la boca, aunque algunas personas reportan una leve molestia durante la abrasión del aire. La abrasión del aire no siempre funciona. Los rellenos profundos requieren el taladro tradicional. Sin embargo, puede ser eficaz para la caries cerca de la superficie del diente. También puede eliminar algunos tipos de empastes, pero no es adecuado para preparar dientes para la mayoría de los empastes de metal porque no crea el tipo de superficie del diente al que se unirán estos empastes. Hay preguntas para muchas personas sobre si los planes de seguro dental cubrirán la abrasión del aire. Esto generalmente depende del plan individual y la razón por la cual se aplica la abrasión. Debido a que la abrasión dental con aire también se puede usar para eliminar las manchas en los dientes, algunas compañías de seguros especifican que las técnicas de abrasión solo están cubiertas para tratar las caries dentales, y es posible que algunas compañías no cubran este procedimiento relativamente nuevo por cualquier motivo.